Duro cruce entre Petru y el G.I. Rodríguez tras polémicas declaraciones del concejal antioqueño. El G.I. criticó a Petru y aseguró que se está construyendo una mesa de unidad nacional en la que se determinará el futuro de Colombia. El presidente Gustavo Petru estalló con todo contra el concejal de Medellín Andrés Rodríguez, centro democrático, quien llamó a restablecer el Estado de Derecho. Podría interesarle, comprar gas a Venezuela no es grave, el problema es descuidar lo nuestro. Uribe sobre la situación de Ecopetrol en una entrevista concedida al periodista Roger Vélez Castaño. El G.I., como es conocido, aseguró que en Colombia no hay democracia y que si el presidente Petru fuera sensato, renunciaría. Actualmente, continuó, se está conformando una mesa de unidad nacional a la que han sido invitados expresidentes, excongresistas en oposición, líderes gremiales o líderes empresariales, y en ella se determinará el futuro de Colombia. Según el político antioqueño, en los próximos días se espera tener conversaciones adelantadas para avanzar con dicha mesa. Es un presidente ilegítimo, violó la constitución política de Colombia, sobrepasó los topes de campaña, recibió plata del narcotráfico, quiere acabar con la salud y todo lo que funciona, y no quiero vivir en Venezuela, aseveró. Petru responde. En ese sentido, el presidente Gustavo Petru, molesto, respondió a esas declaraciones e insistió en el, golpe blando, a su gobierno. Estos son los políticos insignificantes que olvida Humberto de la Calle. Así se hacen los golpes de estado blandos. Fascistas seduciendo ingenuos, escribió en la red social X. La alusión del mandatario es a una entrevista concedida por Humberto de la Calle al periódico El Tiempo, en la que manifestó que, nadie significante tumba a un presidente, ellos quedan entre bambalinas, siempre lo han hecho pequeños políticos insignificantes y muchas veces corruptos. En todo caso, esta no fue la única declaración de Petru sobre, gay, Rodríguez. Con captura de pantalla de una publicación borrada por el concejal, el presidente indicó que este violó la constitución. Este es un servidor público en actitud abiertamente sediciosa, rompiendo la constitución y exaltando un golpe. El concejal gay es un político. El presidente es el mando constitucional de toda la fuerza pública por orden del pueblo. Arroba Fiscalía Call, expresó. En la publicación eliminada, el concejal hablaba de un supuesto mensaje del Ejército Nacional al presidente, pero se desconocen mayores detalles.